¿Qué es la Comisión de Vecinos por el Cerro? Otros estaban en la EGB y por eso quizás se hayan abstenido o hayan votado en contra, porque como estaban en la EGB y no tienen memoria ni historia, pues por eso a lo mejor hacen esto. La Comisión de Vecinos por el Cerro la formaban cinco barrios. Cinco barrios, La Zarzuela, San José, las tres asociaciones de Arrayanes y La Esperanza. La conformaban esas asociaciones y se creó para paliar la situación que había en la zona del margen izquierdo del Arroyo Periquito Merchor, donde me consta que uno de los objetivos de este alcalde que hay ahora en Linares era terminar con el tema del Arroyo Periquito Merchor. Yo era entonces presidente de la Asociación de Vecinos Los Roses. O sea que estoy hablando con conocimiento de causa. Se creó un plan denominado Plan de Barriadas de Actuación Preferente, que después se pasó a denominar Zonas de Especial Problemática Social. Ese plan costaba también el tema del Arroyo, además de otra serie de cosas y además de, por qué no decirlo, de algunas subvenciones que recibían las asociaciones vecinales de aquel entonces y que hoy todavía siguen. Bien, no entiendo de verdad que no entiendo la postura de algunos concejales, sobre todo, ya lo digo el Partido Socialista, sino de algunos concejales que viven en esa zona, en Botas, contrariamente a eso. No lo entiendo. Pues porque yo no sé lo que le van a decir a María Dolores, Marta Muñoz, a Pepe Ramos, a Antonio Lora, no sé lo que le van a decir ahora. Esta gente, me estoy refiriendo al presidente de los sauces, a actuar, a la secretaria o al tesorero, en fin. No sé lo que le va a decir. Yo sí me voy a encargar de decirle lo que ha pasado aquí hoy, personalmente. Yo voy a ir a los sauces a decir lo que ha pasado aquí hoy. ¿Y quién ha votado a favor? ¿Y quién se ha abstenido? ¿Y quién ha votado en contra? He oído un comentario. ¿Cómo vamos a echar este dinero al arroyo? Vamos, es que en ese arroyo, es que en ese arroyo viven vecinos. Viven vecinos, entre ellos yo. Entre ellos yo. Y la lucha que se ha tenido en ese barrio por arreglar eso, por encauzar eso, me acuerdo de cuando las casas, me acuerdo cuando las casas, las casas de los gitanos que decían, es que los gitanos vivían en chabolas, es que vivían en chabolas, vivían en chabolas sin agua, sin apenas luz. Es que no han conocido al santo, es que no han conocido a la negrilla, es que no han conocido a esa gente y por eso votan de esa manera. Allí viven personas, viven personas, entre ellas yo. Y por eso lo voy a defender, lo he defendido siempre y lo voy a defender a capa y espada como sea. Por eso he votado a favor y voy a seguir haciéndolo. Y no entiendo de verdad la postura de Izquierda Unida, en donde he dado hasta la salud en esa organización. Hasta la salud he dado yo en esa organización. No entiendo esa postura, pues porque la propia Izquierda Unida, de la mano de los anteriores coordinadores y de la saliente, este que está aquí le ha hecho informes favorables al cerro y al barrio de la zarzuela y siempre han estado a favor. No me explico ni entiendo por qué ahora votan en contra. A lo mejor viene la orden de otro sitio o de uno superior. Digo de una persona, no de un órgano. De una persona superior que iba a tener sotana, pero que ya no la tiene. No sé lo que ha pasado. En fin, yo quería decir esto, que quedara constancia de esto y que sobre todo que se transmita que allí viven personas. 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 Y que por fin van a estar más dignificadas de lo que estaban antes. Que ya está bien. Que ya está bien la situación de extrema pobreza y de precariedad y de otro sinfín de cosas que han estado viviendo durante muchísimos años. Personas. 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 Personas.